Bueno, a esto hay que apuntarlo, ¿no? ¿Esto tenía que ir todo al medio o todo a un...? ¿Tenía que juntarse todo? Así, ¿no? Este se junta con este. Este con este. Estos bajan. Y se juntan todo acá y salen acá. Vamos a hacer los ítems. Re flashero. Pero no hay zombies en el mar. Tendrían que nadar, ¿no? Los zombies. A ver. Andesita. Condensador. Palito. Tres de esto. Uno de estos. Seis plaquitas. Si le pongo un cofre acá, ¿no queda en el cofre? Eh, muchachos. Tenemos un alternador que nos va a dar energía. Creo, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Lo pongo girando y ya genera. Quería ver si generaba estrés o no. Parece que sí. Eh... Oh, lo puse mal. Está generando 21... DFE por tick. Vamos los pibes. Bueno, a ver si podemos poner las máquinas acá atrás. Necesita la entrada de energía reflu, reflu, lo que sea. Eh... No, vamos a poner un... Algo que guarde energía. Está generando. Sí, sí. Está generando. No necesito que se llenó ya. Guarda muy poco. Eh... Un tanque de generación de energía. No es que eso cambia. Hacete la batería de Create. No sea guacho. La batería de Create. Es que no sabía que tenía batería, boludo. Qué sé yo. Create Addition, ¿no? Tranquilo, Fiera. Tranquilo. ¿Y dónde está la batería de Create, boludo? Acumulador. Necesito 17. Vamos a llegar a los 21 que me dijo... Me dijo Carpe. De verdad lo que dijo Carpe, eh. Mal lugar. O sea, son 5, 5, 5. Tengo 4 acá. Esta es Argentina que viva de la patria, carajo. 5, 5, 5. Y acá arriba 2. 3. Y esto 2, ¿qué hago? Me lo meto en el orto. Bueno, estos 3. Ah, lo puedo copiar acá. Y ahí tenemos los 21, ¿no? Los 21 que dijo Carpe que teníamos que hacer. Paco, ¿tenés una guía del Integrati? No. Jamás en mi vida lo escuché. Vamos a hacer que todo vaya para abajo. Y se junta acá. Ahí. Ahí está perfecto. Esto vamos a poner. Esto. Ahí está, ¿no? Una mujer nunca pierde, empato gana. Tomá. En tu cara, perro. Acumulador. Dice, acumula carga eléctrica. Proporciona FE a cables conectados al conector marcado con una flecha hacia arriba. Bienvenido a mi quilombo de... Del Create. A ver, esto está sacando energía. Ven, ahí se está cargando. Si le subimos la velocidad va a generar más, ¿no? ¿Por qué me quedo tan ahí arriba, bol? ¿Hasta cuánto? Oh, la pared. Le mandé más. Ahí está. Ahí volvió. Volvió a funcionar. Poner una mega antorcha para que no salga más slime. O puedo poner un golem que se cae a palo con todos los slimes. Hasta 50. Y ahora genera... 35. Casi el... Está bien, está bien. Que 21 antes. Uh, genera muy poco, boludo. En realidad habría que hacerlo con esa velocidad, ¿no? O un motor de horno que me dé energía. ¿Qué? ¿Qué? Porque esa pobre energía no creo que me funcione para estas máquinas. Eh, aguanta, ¿eh? Esta mierda. Ah, porque acá tenía guardado. Bueno, igual está subiendo. Sube como el dólar. Mira. Va lenta, pero sube como el dólar. Muy raro lo que voy a decir, pero bueno. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Me importa, Castro? Pregunte, pregunte. Me encantan los ravioles. De hecho, este es un canal donde se habla bastante de comida, ¿eh? CREATE ocupa más energía, Arda, Díaz. Podés hacerlo también. No, pasa. Como quiero hacer el tutorial del CREATE, también me gustaría probar todo lo que se pueda hacer. Bueno, funciona. Y funciona. Esto habría que pasarlo con un brazo. Acá podría poner un brazo. En esta pared. Hay que pasarlo con un cofre en realidad, ¿no? Auto input. A ver. A ver si sale. Ahí salió, mira. ¿Qué? ¿Te faltó? Sí, me di cuenta justo ahí. Bueno. Puedo poner un brazo acá. Que agarre de acá y de acá. Y los ponga en las... Y acá pongo una granja de madera. Y que lo ponga en cada una de las cosas. Hay una cosa que tiene que avanzar en otro modo para poder seguir avanzando. Sí, me parece que en el mecanismo hay algo así. Sí, pero todavía no me metí. Me parece que todavía... Todavía no llegué. Y si pongo esto acá, ¿lo pasaré directamente? Oh, eso también está allá para poderlo, ¿eh? Oh, lo pasa automático. Qué lindo. Esto lo voy a bajar uno más. Porque capaz esta mierda, si lo pongo acá adelante... Bueno, si lo pongo ahí, capaz... Lo manda directamente. Sí, lo voy a bajar uno más. Pongo acá las cosas que quedate con la llave. Ah, verdad. Porque soy así, amigo. Tranquilo, fiera. ¿Quién vino? Adam, pero es YouTube. Eh, a ver. Ponemos esto acá, esto acá. Hay que traerle agua. Las pipetas las dejé allá. Y la energía... La voy a poner acá. Falta nomás traerle agua a esto. Aunque es verdad que si pongo esto acá... Ya estaría. Y ahí va sacando. No necesito ni brazo ahí. Creo, ¿no? A ver, cuando salga la primera... Se ve que va bastante lenta. Muy enredado todo. No, para mí una vez que lo controlás... Y te haces grandes cosas... Va como piña, eh. Bueno, entonces lo único que quedaría... Es que este brazo... Gire, primero. Y me pase el cacao de acá... Acá. O capaz también si pongo esto... Esta máquina acá... No necesito ni brazo. O sea, yo pongo esto acá... Y que esta máquina en vez de estar acá... Este acá. Este ahí. Ah, me falta el agua. Y ahora sí, te voy a traer un azul. Lo mismo con la de madera. Puedo poner la de madera... Encima de esto... Y no necesito brazo. ¿Qué vine a buscar? Las pibes. Me voy a llevar uno de estos, eh. Eh, necesito hacer un hacha. Eh, me faltan dos palitos. Eh, me falta madera, boludo. Ah, acá hay palitos, boludo. Una boche. Eh, creo que tengo un botany, ¿no? ¿Lo guardé? No, tengo acá. Eh, creo que ya tenemos todo, eh. Mirá, mirá el azúcar, cómo va. Eh, a ver, a esta máquina hay que traerle. Agua. Y energía. Pongo una cinta y... Ahora mira. Mirá la imagen que te pasé. Ahí está, listo. Y se va la mierda. Más tarde me pasa. Ahí va. Bueno, ahora habría que... Ahí la miro, loco. Poner el brazo este y ya... Creo que terminamos. ¿No? Vamos a tirar todas estas semillas que tenemos acá. Eh, esto no da basto. Esto tiene que ir mucho más rápido, ¿no? Esto tendría que ir mucho más rápido. Pero bueno, gente. Está automatizado. La concha de su madre. Oh. Me costó, eh. Habría que poner un... Velocidad. Y como que la granja... El jardín de caña de azúcar también va medio lento, ¿no? Mirá, recién ahí salió un azúcar. Pero está automatizado, loco. Pachericio. ¿Hay alguna manera de... Aumentarle la velocidad a esto? Para que vaya más rápido. Que no sea poner... 8 más de esos. Sí, ya sé lo de Lucrade que acelera el proceso. El de... El de piedra lo tiene. El tema que... El cacao va bien. El mecánico en el squeezer te da más azúcar. Bueno, podríamos probarlo. Una chidiana. A ver si lo puedo hacer. ¿Y con qué funciona esto? ¿Qué es esto que cae acá? ¿Réflux? ¿Esto es agua? Mañana tenemos bien celeste. Es un exprimidor. Mirá todo el azúcar que tengo acá igual. No. La imagen hace lo mismo a... Lo similar a... Aplastar. No. 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 ¿Qué es esto, boludo? No. Esto no lo tengo, amigo. ¿Qué árbol es? Merrin sapling. Eh... No lo tengo. Eso sale de ese árbol. Cuando puedas consigue un brote. ¿Qué? Ah. Raimund, Oax, Miner Tree. ¿Dónde podría haber, no? A ver en el Nature Compass. ¿Cómo se llama? Integrated Dynamic. Y el árbol... Y el árbol... Menril. Menril. Me suena que es acá, ¿no? 24.532 metros. Bien. Tranqui. Al lado del árbol rosa. El único rosa que hay es... Ahí está, ese. Ahí está, es verdad. Qué visión, la puta madre, boludo. Traje de madera. Eh... Hacha. Uy, calabaza, que no tengo tampoco. Qué elegancia la de Francia. Eh... Mejor que me des una de las mierditas estas, porque... Uy, ¿eso? Te cago a palo. Vamos a plantarlo en casa. Igual yo me propuse conseguir todos los árboles que entran en el Botanic. Así que... Hay que... Hay que salir. Y como siempre... Ah, sí, lo traje, boludo. Como siempre, lo traigo. Olvidate. Hay uno vacío. Bueno, a ver si este va más rápido. Y vamos a tener una mejor producción de chocolates. Pará. Y esto me lo da... El Botanic, ¿no? Con un 20% de chance. Menrin Berries. Con un 20% de chance. Ah, no. Requiere la... La veja. Los cristales también... Los puedes sacar de la madera con un squeezer. 48.000 por tick. El que quiere hacer que te funcione con reflu y no tiene que salir al lado. Ah, el que quiero hacer es el que... Bueno, ya tengo todo, entonces. ¿No? ¿Cuál quería hacer? El squeezer. Era con dos. Este. Me falta uno. A ver si con esto sale más rápido la querida azúcar. A ver. Me hago uno más. Porque puedo. Tengo una lija, boludo. Pero terrible, ¿eh? Cuando crece, imagino que se va a pasar. Autodeject fluido. Sí, ¿y cómo vamos para que esto baje? A ver si cuando crece. No baja. Lo pongo uno más arriba y le pongo un ducto de esto. Por acá dice autodeject fluido. Falso. True. Pero... No tiene automáticamente para salir. Le ponemos este ducto. Tome un Tome un clic. No, volvé Ahí está Ahí está Y le falta El agua ¿Y si lo pego? No A ver, ese está funcionando En el cacao En el cacao está andando Lento, pero Funciona Este Crece y viene para acá Y acá habría que poner un ducto Y lo suelta Están en los cuatro ¿Qué tal pedo? Acá hay un par que están al dope De hecho lo podría bajar acá Bueno, creo que ahí va un poquito mejor Yo pensé que era para plantar más caña de azúcar Ahí salen cuatro Bueno, un poquito más rápido va Ok, va poniendo los cuatro Ahí sale uno Dos Tercero Ese le costó el tercero Cuarto Quinto Sexto Ahí salen otros cuatro de azúcar Los agarra Los agarra Bueno, tiene un pequeño descanso Aceptable, ¿no? Bueno, vamos a ver